Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, y yo de mi, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Uno de mi, uno de mi, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte de mis colores Quiero darte las acciones que solo te abren de amores Y que pienses en mi, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mi Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y no de mí, y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby Porque no te decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y pasarte de mis colores Quiero darte las acciones que solo te abren de amores Y que pienses en mi, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logré creer en mí A tu amor lento, aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti, yo de ti Y yo de mí, tú no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti Y yo de mí, tú no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almaga Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, te lo llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tú volvete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Un amo, un marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie nada, yeah, yeah Baby, baby Yo vamos a dormir Yo vamos a dormir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!